Sí hermanos, muy buenas tardes. En este momento me encuentro en el trabajo. Pero desde aquí voy a hacerles el video de la tarea de hoy. Y bueno, se habló principalmente de que cuáles son esas características o cuáles son esos requerimientos que debe tener una persona que quiere ser libre de opresiones demoníacas. Cuando una persona está en el mundo, cuando una persona no ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, es una persona que tiene muchísimos demonios. Pero esa persona tiene esos demonios con derechos legales ahí. ¿Por qué? Porque está en el mundo. Y nosotros para ser libres, para calificar para ser libres, principalmente tenemos que haber aceptado a Jesucristo como nuestro único gran Dios, Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese es el primer paso, es lo más importante. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, que es la salvación, es lo primordial. Y de ahí, por añadidura, viene lo otro. El siguiente paso es renunciar.